¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a este nuevo análisis de la figura Astro Blast, el de luz, es el supercharger de luz de este nuevo juego. Y bueno, vamos a ver sus estadísticas, vamos a conocer sus poderes y vamos a ponerlo a prueba en las arenas, en la isla Gresca Pelea. Vamos a empezar con las estadísticas de Astro Blast, bueno ya veis que es un personaje que va con un arma de fuego. Parece que no dispare muy rápido, pero bueno, esperaos a ver las mejoras del personaje y veréis que bien que mejora, es una brutalidad. Y bueno, vamos a empezar con las estadísticas, sin ir más lejos, también veremos su vehículo. Las estadísticas básicas de Astro Blast, vemos que tiene salud máxima 590, contando que le han puesto más 50 por tenernos el vehículo equipado, por hacer el combo supercharger, nos da más 50 de salud. Su vida pues se quedaría en 540. Es uno de los Skylanders de todas las sagas con menos vidas, por no decir que menos, creo que nunca ha visto un Skylander con menos de 540 de vida, que podemos encontrar, pero bueno, tiene toda una explicación, tiene una explicación porque es un personaje de distancia, que al personaje de distancia como cuesta acercarle a los enemigos le ponen menos vida, normalmente. Ahora veremos este, que es lo que tiene de especial para ponerle tan poquito vida. Velocidad, vemos que tiene 35, la verdad que no es muy veloz, no es muy veloz, no nos vamos a mentir, tampoco tiene ataques de embestida para evadir o acercarse a enemigos con rapidez. Armadura 28, bueno, es una armadura media, está bien, bien tirando abajo, pero podría ser peor. Hemos visto ya otros Skylander que empiezan con 14, 10 o 12 de defensa, y este empieza con 28. Bueno, este tiene 28 ahora mismo. Estas estadísticas pueden variar según el sombrero que pongamos, y bueno, al poner poderes y mejoras, también suben algunas de las estadísticas, por eso seguramente cuando cojáis a este personaje nivel 1 sin ningún ataque, pues a lo mejor tiene menos defensa, pero ya teniendo todos los ataques, llega hasta un límite de 28 de defensa, que lo podemos aumentar con un sombrero, con un sombrero que para eso está. Golpe crítico, 16, que también estaría muy bien, muy interesante subirlo, porque como es de disparos, va muy bien que le pongan golpe crítico a cada disparo, y poder elemental, 30%, hay 30%, 30, que bueno, que es medio bajo. Los superchargers no suelen ser estadísticamente muy poderosos, pero luego hay algunos que les sorprenden con sus ataques y habilidades. Bueno, vamos a ver ahora su vehículo, antes de pasar a los poderes de Astro Blast. El vehículo, bueno, empezamos con las modificaciones de rendimiento, y vemos el Cristales Estrella, que nos da más 150 de defensa, más 5 de manejo. Más, esto es más útil para la historia, y que otra cosa realmente, y la verdad que queda guapo, pero no es de los más recomendados para las carreras, por ejemplo. Conjunto de láseres. Tiene cañones láseres alrededor, y aumenta más 10 de la aceleración, aunque ya veis que este vehículo tiene bastante de aceleración, ya de serie. Luego podemos encontrar meteoros esencial. Esto nos da un más 10 de velocidad, que aunque parezca mentira este vehículo no es demasiado veloz. Ahí veis la barra de velocidad que tiene. Y por último vemos el movedor de planetoides, que nos da más 300 de armadura, también para el modo de historia sería más conveniente este, y nos quita un manejo menos 5. Por otro lado, en modificaciones especiales vamos a ver cúpula de lanzadera, que nos da más 150 de defensa, más 5 de aceleración. Prismas refractor, que nos da más 10 de aceleración, más 5 de manejo, es interesante, y nos quita menos 5 de peso. El peso que, bueno, si nos golpean, nos empujarán, nos podrán sacar de la pista con mayor facilidad, es como en el Mario Kart, por ejemplo. Pongamos, el peso sirve para eso. Que vemos aquí, cubierta cristalina, que nos da más 10 de velocidad, y más 10 de aceleración. Y nos quita menos 10 de peso. Esta no está mal, porque nos da más 10 de aceleración, que aunque ya tiene, seguimos ganando otros más 10 de velocidad, que para las carreras nos irá bastante bien. Y por último, vemos el bloqueador de full goal solar, que nos da más 300 de defensa. Vamos, que casi casi se transforma en un tanque volador. Esta nave, poniéndolo, por ejemplo, el bloqueador de full goal solar, y el movedor de planetoides, gana más 600 de defensa, y bueno, es la pinta que tienes de tanqueta. Bueno, vamos a ver la sirena, las sirenas están, bocina nebul, nebulizador ruidoso, bocina vibración antigravitatoria, bocina blip de interfaz, y bocina pequeño bam. Y abajo, pues, son las mejoras de defensa, y de ataque de nuestro vehículo, que todos los vehículos tienen 5 puntos, para mejorar 5 puntos de defensa, y 5 puntos de ataque, ¿vale? Para mejorar, que esto nos cuesta, pues, dinero de vehículos, que son las tuercas, las tuercas que nos van dando en las pantallas, es dinero para vehículo, tenemos dinero para la figura, y dinero para vehículo, pues, estas mejoras, se necesitan dinero para vehículo, y la verdad que no es difícil de subirlo al máximo, porque a diferencia de los vehículos terrestres, que piden más dinero, este aéreo, pide bastante poquito, para subirlo a topes, o 5 puntos de defensa, y 5 puntos de ataque. Bueno, ya hemos visto el vehículo, como veis, lo tengo puesto en todo de cristal, además, cuando hace modo supercharger, perdemos los pinchos, y bueno, y queda más redondito, parecemos más una roca, gigantesca, como podéis ver, un cometa, y de atrás nos siguen incluso piedrecitas, somos como un cometa. Bueno, volvemos a Astro Blast, y nos vamos a los poderes, a las mejoras. La primera mejora que podemos encontrar, es Fugo Solar, pulsa I para disparar, luz solar, condensada, que rebota en las paredes, y lo bueno de Astro Blast, que es el disparo básico, que podemos apreciar, rebota en las paredes, rebota en las paredes, y aunque fallemos, pues seguramente, le daremos a los enemigos, porque va rebotando, los láseres. Luego, vemos Cinturón de Asteroides, pulsa A para lanzar una roca, espacial, prismática, ¿vale? Lanzamos una roca, como si fuera una granada, y pulsar I para disparar, al prisma, a la roca, que tiramos, y crear una zona de láseres, que dañan a los enemigos, de la zona, ¿vale? Al disparar el desarroca, lanzará como, se volverá como una bola de discoteca, y lanzará láseres, que dañan a los enemigos. En principio, este ataque no dura mucho, pero más adelante, veremos una mejora, que hace que dure bastante, este ataque, y podremos incluso tirar más bolas. Estrella Salto, pulsa X para golpear, a los enemigos cercanos, y derribarlos. No solamente tenemos ataques de distancia, básicamente este personaje es de disparo, porque lleva un arma, y ataca con ella todo el rato, sino que también nos ofrecen un ataque, un ataque cuerpo a cuerpo, así alternativo, por si acaso los tenemos muy encima los enemigos, y encima los podemos derribar. Claro está, podemos derribar los pequeños, los grandes no, no los tiraremos jamás al suelo, aunque les pegamos en una patada. Seguido de campo solar, unas partículas de luz, súper veloces, protegen tu traje, y mejora tu armadura. Aquí mejoraremos la armadura, un poquito más. Además, los Skylanders de vida cercanos, regeneran salud. Y si tienes un colega, que lleva un Skylander de vida, como por ejemplo, Donkey Kong, que tiene un montón de vida, y es muy fuerte, y tiene muchos ataques, encima le regeneraremos salud, y encima se regenera Donkey Kong también la vida, encima regeneraremos su salud. Una chetada, la verdad. Potenciación solar, mantén y para cargar, fugo solar, con la luz de unos soles, cada vez más caliente, suelta, para disparar un láser ultra potente, a los enemigos. Bueno, ultra potente, quita unos 120, unos 102, hace de año, esos lásers potentes. Cargaos, es una carga, de nuestra arma principal. Luego vemos, rocas espaciales, mantén X, para invocar una roca espacial, explosiva. Vamos a ver, tirará un meteorito, que explotará contra el suelo. Vale, dejando apretando la X. Llegamos a los dos caminos, vamos a ir a, al especial, el especial es, encuentros, lanudos. Mantén X, para invocar una roca espacial, en la que habita una criatura, con un láser, que se defiende muy bien. Básicamente, lo que haremos, es lanzar un meteorito, o sea, una roca espacial, contra los enemigos, y cuando, esta roca rompa contra el suelo, aparecerá, una oveja, como veis en la pantallita, de color verde, que disparará láser. Este es el especial, de este personaje. La roca, al impactar contra los enemigos, quita vida, y luego, la oveja, esta verde, marciana, que se queda al lado nuestro, pues, va quitando vida, va quitando vida. No, no voy a decir que no está mal, no está mal este especial, no, no es un buffo, como la mayoría de, que la han puesto a supercharger, y es bastante útil, para ayudarnos. Bueno, el camino que, ahora mismo llevamos puesto, es este de aquí abajo, pero, os recomiendo, y es la primera vez que os digo, que os recomiendo un camino, porque normalmente, los caminos, los dos caminos, siempre suelen ser buenos, pero es que el de arriba, de Astro Blast, es, eh, es brutal, lo convierte, es, lo convierte en un personaje, super chetao, este de aquí arriba, que ahora veremos, bueno, vamos a ver primero el de abajo, lluvia de meteoritos, manténela, y suelta para lanzar rocas espaciales, vale, que mantenemos ahí, lanzaremos rocas espaciales, a saco, eh, espectro, total, cuando lances una roca espacial, el polvo, durará más tiempo, había dicho, que el ataque de roca espacial, suele durar muy poquito, que es este, el de la granada, vale, le disparamos, y suele durar muy poquito, pero con esta mejora, durará, pues, bastante, incluso, casi el triple, de lo que normalmente dura, y por último, la supernova, una vez, tras perder tu último punto de vida, pasarás a supernova, y recuperarás la mitad de la salud, vale, nos volveremos brillante, esto sí que, bueno, voy a intentar a ver si me pueden quitar vida, y así lo vemos, vamos a ver este camino, y iremos con el de arriba, a las arenas, a las arenas, bueno, no andan mucho, como veis, no andan muy rápido, como veis, rebotan los lasers, depende si es un sitio que haiga bastantes paredes, pues irá estupendamente bien, bueno, vamos a ver si nos quitan vida, nos matan, no me matan, con esas armas, no, con esas armas no me van a matar, son de mentira, bueno, pues no me pueden matar, vamos a enseñar las granadas, con este camino de aquí abajo, meteoritos, ahí soltamos la oveja, solamente podemos tener una oveja al mismo tiempo, en la pantalla, eso sí, no la pueden derribar, es invencible, es invencible, las granadas, pues podemos dejarla apretado, y si disparamos, podemos tener hasta cuatro en el aire, más de cuatro no, con esta mejora, y como veis, ahora dura mucho, pero normalmente, ahora cuando cambiemos el camino, veréis que no dura apenas, de esta forma, tenemos cuatro en el aire, y más de cuatro no podemos tener, ir aquí dando vida, pues progresivamente, poquito a poco, y podemos tirar hasta tres al mismo tiempo, y podemos tirar hasta tres al mismo tiempo, si lo dejamos apretado con la mejora, que eso sí que no lo pone, que eso sí que no lo pone, pero eso sí puede hacer, básicamente, la mejora de abajo, el camino de abajo, es para poder, revivirnos, entrar en supernova, que nos quedaremos con la mitad de vida, la mitad de vida de 590, son 245, no es mucha cosa, estamos a un golpe, y bueno, ya hemos visto este camino, más o menos, nos falta ver la supernova, lógicamente, aquí no nos van a quitar vida, no sé que me tire por un barranco, no, por aquí no hay nada, por donde tirarme, no vamos a poder ver la supernova, porque vamos a cambiar el camino, y nos vamos a ir a Isla Gresca a pelea, a conocer el otro camino de arriba, aquí como veis, tiene la carga, también el láser de fútbol, que, si veis, tiene varias cargas, le ha quitado 126, a este, pero normalmente, y brilla mucho, 126, en el año máximo, ahí he disparado 3 al mismo tiempo, de bolas, las disparo, y ya las tengo aquí colocadas, como si fuera una pared, y meteoritos, y revivirnos, cuando nos quede un punto de vida, que al tener la poca vida, pues nos va bien, nos va bien que lo tengamos, bueno, pues nos vamos sin ir, sin esperar mucho más, nos vamos a ir a, a Isla Gresca a pelea, bueno, pues ya estamos en la Isla Gresca a pelea, y vamos a ver el camino de arriba, que es el que nos hemos puesto, ahora mismo, para hacer las arenas, el camino de arriba, es la superficie del sol, campo solar se calienta, e inflige más daño, los enemigos que se acercan demasiado, es decir, el escudo que teníamos aquí, vale, ahora pues, se calienta, y hace más daño, si se nos acercan los enemigos, les haremos más daños, luego tenemos, mantén X, para, invocar una roca espacial, mayor, más grande, y más explosiva, y al ser más grande, también explota más, explota, pegará una explosión, mucho más grande, meteoritos, jugositos, se llama esta habilidad, y luz estelar, combate estelar, esta es la última habilidad, que vemos de este camino, de aquí arriba, que como ya digo, es muy recomendable este camino, pero mucho más que el de abajo, porque es que, la evolución, de este camino, a este camino, que hace nuestro personaje, es muy notable, muy, muy notable, ahora veréis por qué, pulsa Y rápidamente, para lanzar, fugor solar, a nivel de carga actual, la carga disminuye, progresivamente, vale, esto es el camino, de arriba, ya habéis visto el camino de abajo, menos la supernova, porque lógicamente, no nos podían quitar vida, no nos podían matar, y con lo cual, no hemos podido ver, la habilidad de supernova, pero bueno, que tampoco es, gran cosa, este personaje, tiene poquita vida, bueno, básicamente, ahora lo que tenemos, podemos invocar un metodito, así como antes, pero ahora podemos cargar el disparo, vale, lo soltamos, y el metodito será más grande, y más dañino, como veis, le hemos quitado 200 de vida, no grilla mucho los láseres, hace daño en área explotada, y hace daño en un área bastante grande, también, el láser, de primero, lo tenemos, lo tenemos, lo seguimos teniendo, lo mantenemos, y ahora lo que ganamos, pues, es la velocidad de disparo, antes veíais que disparaba lento, y ahora, dispara una pasada, además, podemos cargar el láser, el láser principal, y soltar, no uno, sino varios láseres fuertes rojos, de estos que quitan, de 102 a 126, quitan de vida, esos láseres, y a la velocidad que disparamos ahora, pues, convierten a este personaje, en un monstruo, en un killer, en un killer total, vamos a, a verlo, que no se diga que eso todo es palabrería, vamos a verlo, el escudo, veis que también ha aumentado, el de tamaño, y las bolas que llevamos alrededor, son más grandes, y aparte, están más separadas del cuerpo, o sea, que es más fácil que, dar a los enemigos, que se nos acerque, saludos, estimado Serkel, saludos, vamos a, a empezar, derrota, Brainstorm, boulders, bueno, vamos a empezar con el primero, no he oído la campana, no tenemos ninguna, ahí va el primero, ahora va a ir el segundo, 200 de vida, que lo hemos quitado, solamente empezar, y hemos soltado la oveja, que la oveja está por ahí disparando, ya está acabado, los dos primeros, no nos podemos mover, mientras hacemos esto, pero lo podemos dirigir, además es medio persiguidor, bueno, medio, es persiguidor, irá, parará donde, al más cercano, al enemigo más cercano, ahora, nos soltamos la oveja, ya están los dos primeros, eliminados, como en esta zona, hay mucha pared, en este mapa, hay mucha pared, pues nuestros disparos, no paran de rebotar, y la verdad, que sí, parece un soldado, del Star Wars, los lásers y todo, la verdad, que el análisis, coincide perfectamente, con la película nueva, de Star Wars, que sale aquí en España, este viernes 18, y este personaje, pues yo diría, que hace un poquito de honor, a esa película, con tanto láser, como veis, las cargas brillan un montón, las cargas solares, que hace este personaje, ahora tiraremos también una granada, que lo veáis, que dura muy poquito, cuando no tienes la mejora, de granadas, pero vamos, que básicamente, es mejor tener el camino de arriba, que el de abajo, pero, mucho más recomendable, luego hacer cada uno, lo que queráis, lo que os guste más, aquí veis, la esta, y veis lo que va a durar, ya desaparecido, sin la mejora, es lo que dura, no la ha roto nadie, es lo que dura, no dura más, y además, no podemos tirar, tantas de golpe, como tirábamos antes, no saben, ni para dónde le vienen los tiros, liquidado, entre que invocamos la oveja, y disparamos, a esta velocidad, no tienen nada que hacer, los enemigos, y más si hay una pared, a nuestro alrededor, entonces, sí que, todavía menos, como veis, es muy lento, sí, pero hace mucho daño, mucho daño, y no todos sus ataques, son de distancia, tenemos alguno, que es como la patada, la tijereta, que pega hacia arriba, que tumba a los enemigos, que se nos acerquen, no tenemos, para acercarnos, a los enemigos, rápidamente, ni para evadirlos, rápidamente, pero tenemos, para disparar, disparamos desde lejos, bueno, último jefe, a ver si lo adivino, has venido a pedir un favor, a que sí, información, claro, esto es crezca pelea, Skylander, veamos si tienes, lo que hay que tener, para hacerme hablar, venga, vamos al lío, menos a hablar, bueno, ya sabes lo que dicen, si no puedes ganar, haz trampas, bueno, eso es lo que dice él, es que anda, como veis, anda como un astronauta, lentamente, con los astronautas, andando por la luna, muy lentamente, aquí no tenemos pared, que rebote nuestros disparos, en esta zona, y por lo tanto, tenemos que apuntar mejor, pero vamos, que va a durar poquito, también los rivales, y ya está, madre mía, como arrasa, como arrasa, Astro Blast, ya os digo, que hasta que no cogeis, el camino de arriba, no parece agarrarse tanto, porque veis, que disparará lentito, pero muy lento, es que es lento, andando y disparando, pero cuando haces, la mejora de arriba, nos aumenta, la velocidad de ataque, ganamos, ganamos un fuerza, con los meteoritos, porque lanzamos, un meteorito cargado, ahí va, un meteorito por aquí, y dispara, se acabó, un killer, un killer, en pocas palabras, es un pedazo de killer, y muy recomendable, el camino de arriba, mucho más que el de abajo, en esta ocasión, la lástima, no poder usar, los dos caminos, cuando queramos, pero en esta ocasión, si elegís el camino de arriba, habéis aceptado, pero vamos, aceptado, pues nada chicos, espero que os haya gustado, que os haya servido, para vuestras futuras compras, no olvidéis comentar, ya en like, y, bueno, hay un par de sorpresitas más, en este lote 2, que no habéis visto, pero las veréis pronto, después de los análisis, vendrán las carreras, y podremos ver, también los vehículos, de los Skylanders nuevos, en acción, y nada, espero que hayáis disfrutado, si os gustó la serie, no olvidéis comentar, suscribíos, y no perdéis detalles del canal, y nos vemos en los siguientes vídeos, ahora sí, hasta luego, deuuu. deuuu. deuuu.